¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 8 del manga de Boruto Tublo Vortex. Así es, en esta ocasión tenemos un episodio espectacular, ya que sí, finalmente, Yura y los Shinju comienzan su ataque. Además de que tenemos una revelación que podría ser una completa locura. Y es que, al parecer, Kurama podría estar a punto de regresar en el cuerpo de Himawari. Así es, sin duda alguna, se vienen cosas impactantes en este manga. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 8 de Boruto Tublo Vortex está titulado Asuntos Triviales. Más que nada, haciendo referencia a la llegada de Yura y su objetivo en la Aldea de la Hoja. Ya que, precisamente, comenzamos el episodio con una portada de Yura, donde se nos dice... El árbol divino se acerca con hoja, su objetivo es Naruto, quien debería estar sellado. Y bueno, ahora sí, comenzamos directamente con el episodio, mientras se nos dice... El resplandor que posee Boruto ilumina a Mitsuki, y esa luz también llega a Eida. De esta manera tenemos un pequeño flashback de la conversación de Boruto y Mitsuki. Pero desde la perspectiva de Eida, ya que ella se encuentra escuchando esta conversación. Cuando Boruto le dijo a Mitsuki, Mitsuki, yo soy tu sol, no hay nadie que pueda reemplazarme. Si lo necesitas, ven a mi lado, te estaré esperando. De esta manera, al escuchar estas frases, observamos que algo se mueve en Eida, la cual incluso se pone nerviosa, diciendo... Espera un momento, él es tan genial, esto es malo. Así es, parece que Eida ya se está cansando de tanto maltrato de Kawaki, y está empezando a verle potencial a Boruto. Pero bueno, mientras Eida se encuentra observando esta conversación, de repente es interrumpida por Kawaki, el cual dice... Oye, a lo que Eida finalmente despierta de su trance, y Kawaki continúa diciendo... ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Date prisa y sigue el rastro de Mitsuki, ese mocoso de Boruto podría escapar. A lo que Eida, un poco nerviosa, simplemente responde... Por favor, espera un poco más. En este momento, al escuchar los comentarios de Kawaki, observamos que Delta también se encuentra en este lugar, diciendo... Oye, Kawaki, ¿qué pasa con esa actitud prepotente hacia Eida-chan? Realmente me está enojando. A lo que Kawaki responde... No podría importarme menos lo que pienses, siéntete libre de enojarte por tu cuenta. De esta manera vemos que Daemon tampoco está muy feliz por la manera en la que Kawaki le habla a su hermana... Pero bueno, sabemos que Eida está de acuerdo, ya que precisamente en ese momento, Eida los interrumpe diciendo... Lo tengo, dirígete al sur hacia el bosque, por unas docenas de kilómetros. A lo que Kawaki rápidamente salta diciendo... No lo dejaremos escapar, vamos Delta. De esta manera Delta hace caso, pero antes que todo se despide de Eida diciendo... Ese bastardo... Bueno, me voy Eida-chan, le daré una charla seria. A lo que Eida simplemente le dice... Gracias Delta-chan, cuídate y por favor vigila a Kawaki por mí. De esta manera ahora sí observamos como Kawaki y Delta se dirigen a la ubicación de Boruto... Mientras que Delta dice... Si Eida-chan se cansa de ti, te mataré sin dudarlo. A lo que Kawaki le responde... Una vez que haya hecho lo que hay que hacer, claro... Pero no necesitas hacer nada, porque para ese momento ya me habré ido de todos modos. De esta manera mientras la conversación ocurre... Observamos que uno de los freezers está corriendo a toda velocidad por el bosque. Mientras que la conversación entre Shikamaru y Boruto continúa... Ya que Shikamaru dice... No solo acaba de despertar, sino que el proceso de convertirse en árbol divino... Ya ha comenzado. ¿No es una broma? ¿No consume el árbol divino la fuerza vital de las estrellas? ¿Este planeta está acabado? A lo que Boruto le responde... Todavía no, no ha llegado tan lejos. Pero si Kawaki o yo fuésemos devorados... Se convertiría por completo en un árbol divino. Y luego se completará la fruta del chakra. El planeta morirá en ese momento. Al escuchar esta conversación, Ino está completamente en shock. A lo que Shikamaru continúa diciendo... Árbol divino dices... Kasamatsuri Moegi del equipo 10 fue devorada por una garra y se convirtió en un árbol. Varios otros, independientemente del género, han experimentado fenómenos similares. ¿De qué se trata eso? A lo que Boruto le responde... Están siendo utilizados. Su chakra está siendo explotado y es por eso que los mantiene vivos. Pero su objetivo exacto todavía no está claro para mí. A lo que Shikamaru responde... Boruto, ¿cuánto sabes? De esta manera, antes de que la conversación pueda continuar, observamos que son interrumpidos por un equipo sensorial que le habla a Shikamaru diciendo... Señor Octavo, transmisión entrante de Kawaki. ¿Debo conectarlo? A lo que Shikamaru rápidamente dice... Espera un momento. Inor, ¿recibió una transmisión de otro equipo sensorial? ¿Hay alguna preocupación acerca de que nuestra conversación sea escuchada? A lo que Ino le responde... Cada transmisión es independiente y separada, no hay problema. En este caso, solo tú puedes escuchar ambas. A lo que Shikamaru al escuchar esto, simplemente responde... Adelante equipo sensorial, estoy listo. A lo que ahora sí, finalmente la conversación de Kawaki y Shikamaru se establece. Y Shikamaru pregunta qué es lo que ocurre. A lo que Kawaki rápidamente comienza a hablar diciendo... Eida, localizado el paradero de Boruto, está al sur de la aldea, no muy lejos. Nos dirigimos hacia allí ahora. A lo que Shikamaru le dice, en el área del bosque sur... ¿Qué podría estar haciendo ese tipo Boruto en un lugar como ese? A lo que Kawaki responde... ¿Quién sabe? Delta lanzará un ataque sorpresa desde arriba. Después de eso, lo atraparé por detrás. De esta manera Shikamaru menciona... Cálmate Kawaki, no te apresures. Boruto ahora tiene bastante experiencia. Espera que lleguen refuerzos. Pero Kawaki ante esta respuesta, simplemente dice... No hables tan tranquilamente Shikamaru. ¿Podemos permitirnos dejarlo escapar? De esta manera observamos como Boruto se percata de que la situación se está poniendo problemática. Por lo que simplemente dice de la forma más badas posible... Hasta luego señor Octavo. Me pondré en contacto contigo de nuevo. De esta manera Shikamaru acepta la situación. A lo que observamos como Kawaki se detiene de golpe. A lo que Delta le pregunta qué es lo que está haciendo... Y por qué se para de repente. Pero Kawaki le responde... Eso es extraño. Su presencia se ha ido. De esta manera Delta menciona... Que tal vez sintió su acercamiento. Pero Kawaki responde que no. Ya que nunca sintió su presencia en lo absoluto. Además de que él debería haber sentido lo mismo. Por lo que continúa diciendo... Desapareció antes de que pudiera sentir mi presencia. De esta forma Delta menciona... Que si es así entonces fue mala suerte. Pero ante esto observamos una cara bastante seria de Kawaki. El cual probablemente ya está teniendo sus sospechas acerca de Shikamaru. Ya que honestamente fueron bastante obvios. Es decir justo cuando Kawaki le informa a Shikamaru que van tras Boruto. En ese momento Boruto escapa. La verdad es que aquí la inteligencia de Shikamaru no se lució tanto. Pero bueno en este momento cambiamos de escenario. Para dirigirnos una vez más con Eida y Daemon. Los cuales son visitados por el mismísimo Mitsuki. El cual menciona... Ah entonces estuviste aquí todo el tiempo. Me entrometí en algo. A lo que Eida le dice... Estoy sorprendida. No pensé que le haría acceso a Kawaki. A lo que Mitsuki pregunta si acaso está enojado. Pero Eida le responde... Me preguntó y me dijo que te buscara. Pero el propósito era simplemente encontrar a Boruto. Tan pronto como supo su paradero se fue volando. A lo que Mitsuki dice... Para él enojarse conmigo sería una pérdida de tiempo ¿no? Y Daemon sintiéndose un poco incómodo simplemente menciona... Oye lo que dices es extraño. De esta manera Mitsuki continúa diciendo... En realidad no. Esto es una pérdida de tiempo. Al menos eso es lo que pensé durante mucho tiempo. Eida... No sabía que era el amor hasta que te conocí. De esta manera a Eida le respondes... ¿Estás tratando de seducirme? Creo que incluso eso sería una pérdida de tiempo. A lo que Mitsuki le dice... Sé que tu habilidad crea emociones falsas. En todo caso sin algo como esto... Nunca habría experimentado ese maravilloso sentimiento en mi vida. Tal vez sea porque soy un humano artificial creado desde cero. Y no se trata solo de amor. Para empezar realmente no me entiendo a mí mismo. Y pensé que estaba bien tal como estaba. Mientras hubiera un sol brillante constantemente sobre mí. La mayoría de las cosas incluso sobre mí parecían sin importancia. Eso es lo que pensaba. Pero estaba equivocado. Si yo sobre todo no puedo afirmarme... Terminaré perdiendo de vista las cosas sin siquiera darme cuenta. Mi cosa más preciada. De esta manera Eida al escuchar las palabras de Mitsuki se sorprende. Diciendo... Boruto te hizo darte cuenta de eso bien por ti entonces. A lo que Mitsuki le dice... Es un poco presuntuoso de mi parte decir algo como esto. Pero... Creo que somos similares en algún sentido. ¿Por qué te gusta Kawaki? Ni siquiera sabes la razón. A lo que Eida le explica... El amor es así ¿no? Solo pensar en él hace que tu pecho se sienta apretado. Porque eso no importa. No puedes entender por qué estás atrapado en un amor falso. Impulsado por mi habilidad. A lo que Mitsuki le responde... Es cierto. Tal vez no pueda. Pero tenía miedo. Cuando sentí que lo que creía que era mi sol podría no ser real. Tuve miedo de perderlo. Intenté no pensar si ese sol era genuino o no. De esta manera Eida pregunta... ¿Estás insinuando que solo soy una persona ingenua enamorada y que no puedo verlo obvio? A lo que Mitsuki le dice... No quise decir mucho. Pero tal vez fue un poco... No lo sé. Presuntuoso. De esta manera Eida le responde... Está bien si digo lo que estoy pensando ahora. Estamos realmente hablando de amor y esas cosas. Me encanta ese tipo de cosas. Es genial. A lo que al escuchar esto observamos como Daemon se pone un poco incómodo. Y Mitsuki se sonroja mientras menciona... Bueno, tal vez realmente no importe. De esta manera ahora Eida tiene nuevamente un flashback de Boruto. En el momento en el que este dijo... Soy tu sol y no hay nadie que pueda reemplazarme. De esta manera Eida menciona... Me gustaría tener una charla tranquila con Boruto en algún momento. De esta manera ahora sí regresamos con Yura a su base. Mientras que dice pronto... Observando que al parecer se encuentra junto a Sasuke Shinju. Y por otro lado observamos como de aquel freezer que corría por el bosque... Comienza a emerger el mismísimo Sasuke Shinju diciendo... Está bien. Ahora es el momento. Continúa hacia la izquierda. De esta manera finalmente tenemos una escena espectacular... De Yura y el Sasuke Shinju parados en la entrada de la aldea de la hoja. De esta manera justamente cambiamos de escenario... Para observar una conversación entre Ino y Shikamaru. A lo que Ino dice... Acerca de la historia de Boruto lo crees Shikamaru? Y Shikamaru responde... Entiendo lo que quieres decir... Pero como expliqué antes... Esta es una misión ultra secreta. No hables de esto con nadie... Independientemente de tu opinión. A lo que Ino le dice... Entiendo. Para mí es simplemente... Pero antes de que puedan continuar con esto... Observamos que el equipo sensorial rápidamente grita... Señor Octavo. Intrusos. Dos cerca de la puerta principal. Datos de chakra coincidentes. Uno es negativo, pero el otro... Datos confirmados. Es Sasuke Uchiha. Observando como en efecto... Yura y Sasuke comienzan a caminar hacia dentro de la aldea. Y algo muy interesante es que parece ser... Que Sarada logra detectar la presencia de su padre. De esta manera ya dentro de la aldea... Sasuke Shinju comienza a decir... ¿Dónde está Uzumaki Naruto? A lo que Yura le responde... No sé su paradero. Sin embargo, sí sea una cosa. Pero antes de que puedan continuar con la conversación... Un escuadrón de ninjas aparece frente a ellos... Mientras dicen... No se muevan. Entienden. Si dan un solo paso más... Serán considerados enemigos. Tú ahí. Sasuke Uchiha. ¿Verdad? ¿Cuál es tu propósito al entrometerte? De esta manera ahora regresamos con Shikamaru. Quien dice... Sigue el procedimiento. Prioriza la evacuación de los civiles. A lo que también vemos rápidamente... Como Eida interviene. Diciendo... Shikachan. Y Shikamaru le dice... Eida. Lo siento pero estoy ocupado ahora mismo. A lo que ella comienza a decir... ¿Podemos hablar de los intrusos? He visto algo como esto antes. Perdón por la demora en informar. Son los 10 colas. Y de alguna manera tienen conciencia de sí mismos. No hace falta decir que son enemigos de Konoha. Y mientras se dice esta frase... Observamos como el escuadrón que había interceptado a estos dos... Ha sido completamente masacrado. Sin duda alguna demostrando la bestialidad de Yura y compañía. Y que obviamente su nivel es demasiado alto... Para que cualquier ninja normal quiera interceder ante él. De esta manera ahora observamos... Como Yura y Sasuke Shinju comienzan a caminar por la aldea. Mientras que Yura dice... Mira a la izquierda. Hay una librería. Esto es fantástico. Parece que podemos esperar algunos encuentros inesperados aquí. Mientras que Sasuke Shinju una vez más dice... Está aquí Naruto Uzumaki. Pero Yura está distraído con otra cosa. Diciendo... Interesante. Para mí el punto clave es decirlo con seriedad. Pero bueno... Antes de que Sasuke Shinju pueda entrar a la librería. Observamos como recibe un ataque. El cual esquiva con extrema facilidad. Para después revelarnos que al parecer... Es el mismísimo Kawaki el que ha aparecido frente a los dos Shinju. Lanzando una patada en contra de Sasuke. El cual logra soportarla y mantenerse en pie. De esta manera Kawaki dice... ¿Quién diablos eres? ¿Qué estás haciendo aquí en Konoha? A lo que Yura responde... Será mejor que no estés causando problemas frente a la tienda. Arruinarás el tesoro escondido, Kawaki. De esta manera vemos como Kawaki es atacado por una especie de ramas de árbol que surgen desde el suelo. Y pareciera que al final de Kawaki se acerca. Pero rápidamente en ese momento... Él utiliza la técnica Tsukuna Hikona. Con la cual es capaz de reducir su tamaño para escapar del ataque. Y posteriormente aparece a las espaldas de Yura para contraatacar. Observando como al parecer ya ha activado el nivel 1 de su karma. Pero parece ser que esto no es suficiente. Ya que Yura rápidamente golpea el brazo de Kawaki destosándolo en un instante. A lo que Kawaki queda muy impactado sin saber que es lo que está pasando. Y Yura le dice... Observando como después de esto le lanza un puñetazo directo al rostro. Con lo cual este se impacta contra un tanque de agua. Observando que al parecer Kawaki ha sido derrotado de un solo golpe. Una completa locura. De esta manera Delta rápidamente acude en su ayuda. Mientras que vemos como Yura se distrae. Ya que al parecer finalmente ha detectado la presencia de Naruto Uzumaki. De esta manera observamos como Delta se encuentra preocupada por Kawaki diciendo... Espera recupérate Kawaki. Mientras que Yura comienza a decir... Él está ahí. Y está bastante cerca. A lo que Sasuke Shinju simplemente pregunta... ¿Estás seguro? Y Yura le dice... Es un Jin Yuriki que alberga una bestia con cola igual que yo. La encarnación de la misma bestia con cola. Puedo sentir el chakra de la bestia con cola dentro de él. De esta manera ahora pasamos con Sarada. La cual comienza a recordar algunas de las palabras de Boruto. Ya que este mencionó... Chakra, Sasuke Ushiha, 10 colas. Mi maestro fue absorbido por él. A lo que Sarada se pregunta... ¿Qué está pasando? ¿Quién vino a Konoha? Y también observamos como el Hino Shikashou junto a Himawari... También se dirigen a ayudar. A lo que Shikadai dice... Escucha, no lo dudes. Incluso si es Sasuke-san. Él es solo otro rebelde más. Ayudando a ese mocoso de Boruto. Y también Hinojin menciona... No te preocupes Himawari. Estoy contigo. Lamentablemente precisamente en este momento... Aparece Yura frente a ellos. En un escenario realmente brutal. Para que posteriormente Sasuke Shinju pregunte... ¿Quién es ese? Naruto Uzumaki está aquí. A lo que Yura está algo confundido diciendo... ¿Qué extraño? ¿Su cuerpo? ¿Qué está pasando? Enfocándose directamente a Himawari. Ya que al parecer... Dice Jinjuriki que detectó... Era la misma Himawari. Y ella al parecer está conteniendo... El poder de una bestia con cola. De esta manera terminando el episodio... Con la frase... Siguiendo el chakra de las bestias con cola... Han llegado a Himawari. ¿Podrán interceptar al árbol divino? Y bueno la verdad es que justo como les había comentado... Este es un capítulo sencillamente espectacular. Ya que si tuvimos la oportunidad de ver a Yura en acción. Y honestamente la batalla con Kawaki... Fue totalmente humillante. Se nos demuestra una vez más... Que el nivel de Kawaki es realmente bajo. Es decir no se cansan de humillarlo. En capítulos anteriores ya Mitsuki lo había dejado noqueado. Y ahora una vez más. Es decir Kawaki simplemente es un saco de boxeo. Honestamente creo que estos tres años de paz... Le han afectado demasiado. Al contrario de que Boruto se la pasó entrenando. Parece ser que está claro que Kawaki no tiene experiencia en combate. Y no aumentó su poder. Cosa que le está costando caro en este momento. Por otro lado también creo que lo más impactante de este episodio... Es la situación de Himawari. Ya que si se nos revela que al parecer ella está albergando el poder de una bestia con cola. Lo cual no se explica la reacción de Daemon en aquel momento. Aunque obviamente la respuesta clara es que podría ser el renacimiento de Kurama. Aunque nos preguntamos si el poder de Kurama será suficiente para llamar la atención... Tanto de Yura como de Daemon. Ya que hay que recordar que incluso el propio Daemon veía a Himawari como un rival digno. Por lo que sin duda alguna el poder de Himawari va a ser una completa locura. Probablemente tal como Yura lo esté mencionando Himawari sea algo similar a los Shinju que están enfrentando en este momento. Como lo mencionan tal vez el propio Biju renació dentro de Himawari. Obviamente esto va a requerir muchísimas explicaciones como el por qué Kurama estaría renaciendo dentro de ella. Pero bueno sin duda alguna esto es una situación extremadamente interesante. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... ¡Gracias! 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 Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!